El negro, el negro, vela subazorca 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 ¿Qué pasa mis amigos? Aquí está Miguel Borre de la Cota Como siempre saludándole Fíjese que me estoy enterando una cosa Que estoy viendo en estos moteles Esos lugares que dicen Promoción Habitación Express 200 pesos 200, dije 200 Está barato, está barato pues 200 Echaron un palito, pero dijo ¿Qué es eso de Habitación Express? Yo fui a preguntar Porque yo no conozco Oiga me dijeron que Es de esas donde puede durar hasta 30 minutos 30 minutos En una habitación No mamen pues, eso que pues Y dice, son las que más ocupan Con razón la mujer me sigue Hijo de su pinche madre Tengo a su pinche madre muchas propuestas Indecorosas si, como no Pues la mujer me sigue, yo mínimo que tengo que estar En una habitación Pues 5 horas, 5 horas pues Yo no sé como puede haber gente que haga el amor En 30 minutos No mames, en 30 minutos ¿Qué puedes hacer en 30 minutos? Nooo En 30 minutos yo apenas estoy calentando motores Si, 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 si A las 5 horas como debe de ser ¿Qué tal que la mujer quede contenta? Pinches ojos volteados Toda babeada Así es huevo Si, dale duro Hasta que huele a pelo quemado ¿Se borra la cota? Se lo dice El negro el negro El negro el negro Pe las sumas orcas El negro el negro Pe las sumas orcas El negro el negro El negro el negro Pe las sumas orcas Hay en las costas de oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientos estés grandes Pero cuando es él se ríe Siempre pela sumas orcas Ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay